No la moleste, déjela quieta, déjela quieta Déjela que venga sola, que ella es maquiana de los potreros y es gran salera Conoce su conmedero, yo la llamo con la canoa y ella con su mano No la moleste, déjela quieta, déjela quieta Déjela que venga sola Que ella es maquiana de los potreros y es gran salera Conoce su conmedero, yo la llamo con la canoa y ella con esa de quemado Que es puro cancho, dice el vecino de Azucarra Que es puro rabo, hasta el puntero lo ha comentado Es de que usted y la tripulación vienen aparta Pero usted sabe que soy llanero de corazón Y también sabe que yo no vendo mi condición Por eso entonces llego a Belén y ofrece atención Para que escuche con buen oído mi explicación No la moleste, déjela quieta Porque ella es raíz de mi fundación Y fue su leche y su voz servida la curación La que me salvó el portón La que me salvó el portón Y aquella fiebre del sarampión Cuando a mi niño me lo agarró Allá en los tiempos Allá en los tiempos, pues hoy en mi tierra no había doctor Que nos librara de aquellos padres de la región Y nuestras curas eran la hierba y la fe en Dios Ay, vaca mora, pa' mi no tienes valoración Y la portera que tantas veces usted se tomó No fue mi amigo, mi fundadora, la que la dio Por eso entonces llego a Belén y ofrece atención Por eso entonces llego a Belén y ofrece atención Por eso entonces llego a Belén y ofrece atención Por eso entonces llego a Belén y ofrece atención Por eso entonces llego a Belén y ofrece atención Por eso entonces llego a Belén y ofrece atención Por eso entonces llego a Belén y ofrece atención Por eso entonces llego a Belén y ofrece atención Por eso entonces llego a Belén y ofrece atención de sol a sol, hasta que digan que la sabana se la atragó.